Son de Cali, carajo Porque el peliche y el rechón mucho rápido A mí no me paga Mesa de cumplon Mesa de gasto Y la leudita que tiene conmigo Pero ya cumplió Merebeto, merebeto, merebeto Merebeto, merebeto, merebeto So tramposo, imputero So sacaño, zorratero Mentiroso, paquetero Págame, 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 págame Págame, 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 págame Pues que no Págame, págame, págame